Alameda de Pinta en el Corazón de Monterrey, domingo 22 de septiembre de 2024. ¿Sabías que desde julio de 2023 la Asociación Civil Centro Civitas realiza un domingo al mes el Festival Recreativo Alameda de Pinta? El festival en el que hay actividades gratuitas para todas las edades. Que tiene como objetivo la regeneración integral de la Alameda de Monterrey, para convertirla en un espacio público limpio y seguro para el sano esparcimiento de todas las personas. Este programa tiene como aliados estratégicos al gobierno municipal de Monterrey, en el que participan instituciones como la Cruz Roja y universidades. Este programa que también reconstruye el tejido social necesita la ayuda de todos. Puedes ser parte asistiendo. Los esperamos el próximo domingo 20 de octubre de 2024 en la Alameda en el Corazón de Monterrey. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!